Por favor, yo voy a orar ya. Va a entrar en un ambiente donde las cosas que antes tú no podías percibir las va a percibir. Señales de Dios. Ahí es donde yo vi. Yo tuve que ver los señales que el Padre me dio con mi esposa. Señales que el Padre me dio con mis hijos. Pero tú no vas a poder ver eso. Necesita la carga para cuando venga el día malo. Porque cuando venga el día malo no hay tiempo para orar aunque va a tener que orar. No hay tiempo para irte tres días o cuatro días aunque va a tener que hacerlo. Pero yo aprendí a recargarme antes Pastor. ¿Por qué lo dice? Porque en un momento difícil cuando estoy en medio del proceso del crecimiento del ministerio. Cuando estoy comenzando en medio de una persecución terrible. Pero estaba encerrado. Estaba buscando. Mi esposa viene con un documento y me dice que tiene cáncer. Se me derribó todo. Se cayeron las cruzadas. Se cayó la programación. Pero cuando ella me da esta palabra yo me fue a llorar. Pero ella me da el documento y sabe lo que hice. Entendí lo que dicen los arameos. No reciba lo que los hombres dicen hasta que Dios no te lo compruebe. No, no, no. Alguien tiene que tomar esa palabra. Tomé el papel y le dije mami yo te aviso. Tomé un galón de agua. Eso lo voy a decir porque eso no se hace. Ya eso pasó. Tomé un galón de agua y me fui a un monte a ahorrar. Yo te aviso. Tú sabes dónde está el problema es que todos nosotros queremos resolverlo con nuestra eficacia. Y allá orando primer día segundo día el tercer día yo escuché la voz de Dios que me dijo ya encendí el celular y le dije mami sube. Ella subió y yo tenía mi galón de aceite. Padre gracia simplemente confirmando la palabra que tú me diste hace un rato. Mami prepárate que vamos para el médico. Me fui a bañar me puse mi mejor traje porque una cosa que el enemigo quiere cuando tú no tienes recalga cuando tienes la calga es que tú quieres aceptar lo que te dicen y cuando tú tú aceptas lo que te dicen tú estás negando lo que Dios ya profetizó sobre ti y yo vine a hablar sobre alguien yo vine a hablar sobre alguien que ya Dios le dio la palabra. Tú no necesitas algo nuevo todo lo que venga a partir de hoy tiene que ser en dirección a lo que ya Dios dijo. ¿Alguien está aquí por favor hoy? Al que está cerca tuyo ponle la mano dile recalga sacúdelo dile recalga declaramos la palabra y cuando declaramos la palabra fuimos para el hospital centro médico si bajo fuimos al otro centro médico amor tú no vas a venir conmigo yo te espero en el vehículo y de una vez llame a dos o tres profetas loco no hable con gente que no sean loco en Dios me voy de aquí si tú vas a dos o tres cuerdos con esos cuerdos no hables no le cuentes tu problema no le cuentes nada porque esa gente van a analizarlo tú tienes que contarle a alguien que está viendo a Dios si está viendo demonios tampoco le cuentes tú tienes que contarle a alguien que está viendo la manifestación de Dios la gloria de Dios alguien que está viendo el milagro alguien que está creyendo en lo que Dios te dijo y comencé a llamar a dos o tres hombres de Dios un profeta que se llama Pedro Pedro ya Dios hizo el milagro como va a ser ya Dios hizo el milagro llamé a otro profeta amigo mío le dije sierva de Dios ya Dios hizo el milagro oh gloria a Dios sabe mi esposa entró y yo estoy mirando porque cuando tú te recalgas tú no eres guiado por los problemas que acontezcan ni por tu realidad saca el dedo profético y dile a alguien tu realidad no es tu verdad dígaselo tu realidad no es tu verdad o la verdad es algo que ya Dios dijo que la realidad quiere que tú lo cambies estoy en el vehículo y mi esposa viene y me dice yo quiero more que tú entres que la doctora te quiere ver le digo no 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 yo no puedo entrar para allá more pero que ella quiere hablar contigo mi esposa volvió entró y yo le digo no no yo no puedo entrar para allá pero porque tú no puedes venir porque si yo entro yo acepto lo que ella dijo ella es que tiene que venir al hombre de Dios para que ella acepte lo que Dios me dijo por favor yo vine a hablar con alguien aquí yo vine a hablar con alguien aquí hay alguien aquí hay alguien aquí hay alguien que está listo para hacer lo que Dios le dijo hay alguien que está listo para la realidad era que se iba pero la verdad pero la verdad y seguía hablando con los hombres de Dios no hable con la gente que están descargados con gente que tú no ves que ni huelen a Dios hay gente que huelen a Dios desde que tú lo ves ese hombre huele a Dios esa mujer huele a Dios pero hay gente que huelen a chisme hay gente que huelen a problemas desde que tú lo ves uno huele por favor mira vea que huele el que está a tu lado a tu huele a Dios dile tu huele a Dios de repente mi esposa viene saliendo y cuando viene saliendo mi esposa me dice more ellos creen que esto no son los documentos míos le hicieron la prueba esperé la tarde entera una prueba otra prueba una tercera una cuarta vinieron otros otros doctores otros doctores y ella le preguntó a la doctora y que le hicieron mi esposa le dice yo no le puedo decir lo que me hizo porque si yo le digo usted no me va a creer pero que fue lo que le hicieron mi esposo un hombre de Dios se fue a orar le dijo yo quiero conocerlo usted sabe por qué porque ahora me tocó orar por la mamá de la doctora que tenía cáncer y Dios la sanó también por favor al que está a tu lado dile recarga hay un tiempo de manifestación de gloria Dios lo quiere hacer contigo pero necesitamos recarga de Dios alguien vino a orar a Dios hoy alza tu mano donde quiera que esté por favor